Bueno, esta persona está libre desde el primer día y además es funcionario público en la vecina localidad de Colonia Rosales, en Calta. Bueno, el reclamo nuestro es ese, ¿no? De por qué esa persona condenada sigue en libertad y sigue ejerciendo y cobrando con un cargo público. Nosotros seguimos en el nuevo código y está previsto también el código penal que cuando una persona es condenada sí debiera empezar a concluir la pena, ¿no? Por eso es tan importante esto de señalar. Y acá en el CAF tenemos el Cenavit, que es el Centro de Asistencia a las víctimas que está acompañando y estamos trabajando con víctimas de siniestros viales, de otros hechos. La verdad que son estas situaciones las que generan preocupación y son las que lamentablemente deterioran la imagen de la justicia con la comunidad. Una persona que ha sido condenada, como señalás, a nueve años de prisión, debiera estar cumpliendo esa sanción. Realmente es así. Le ofrezco el Centro de Asistencia a Justicia, el CAF, que ahora que voy a ir a visitarlo, en la calle Chacabupo, en la milero cincuenta, que funciona todos los días para atender situaciones como la que vos planteás, y para que si alguna persona, Dios quiera que no, le vuelve a suceder cosas de este tipo, tenga una asistencia judicial gratuita para asistir a todas las víctimas, que esta también es una ley que hemos logrado aprobar hace dos años, y que hoy hace que las víctimas puedan estar en un pie de igualdad con los victimarios, y puedan, aunque sea, discutir, estar en el juicio, tener una asistencia gratuita y no solo no tengan los víctimas. Así que voy a informarme del caso bien en detalle, supongo que será de la justicia provincial. El caso, así que voy a hablar también con el Procurador de Perán, que está acá presente, y poner a disposición el Centro de Acceso a Justicia y el Centro de Asistencia a la Víctima, para que realmente monitoree esta situación en detalle. El caso lo tiene Verónica Minkas, de Patlata, que también estuvimos reunidos con la gobernadora, y bueno, ya que estábamos acá, yo también estuve mirando la reforma del nuevo código, y lo que siempre falta para estos casos es que siguen siendo encuadrados en homicidios propuestos, y eso es lo que más nos cuesta luchar a los papeles. Un nuevo código prevé mejor esto de lo que vos señalás, por eso la pena de nueve años, lo que es el domicilio preterintencional, lo regula mejor para estos casos, y agrega dos elementos que son muy novedosos, que es para evitar estos casos, que es que si una persona está conduciendo bajo efectos del alcohol, con una cantidad grande de alcohol en sangre, o si está conduciendo bajo efectos de drogas, ya eso no sea una contravención, sino que sea un delito, que se llama el delito de peligro abstracto, que es casualmente para evitar que eso se transforme en la muerte de alguien con unas lesiones graves, entonces esto lo que hace es poner una barrera de protección antes, y que toda persona, y esto es un nuevo código penal, que toda persona que va a ser, si se aprueba el nuevo código, que es detenida con altos niveles de alcohol en sangre, drogas, que directamente no sea una contravención, sino que sea un delito penal, y esto que genere, como en varios lugares generaron los controles de alcoholemia, empieza a generar que la persona, antes de manejar, o si se sube a un auto, habiendo tomado los bienes dos veces, y no produzca realmente delitos, no mate a gente, no se, ahí estamos con un grupo también, de personas vinculadas a los accidentes viales, con Vivian Perrón, trabajando con todo lo que es seguridad vial, ellas nos están ayudando muchísimo, tanto en el nuevo código penal, como en esta ley de asistencia de la víctima, y en estas figuras nuevas, que lo que ayudan es a prevenir accidentes, y a ser duros también en la sanción, con aquellas personas, aunque no las han producido el accidente, lo podrían llegar a producir, así que siento mucho por hablar de esta situación, y vamos a trabajar entonces, vamos a seguir trabajando en el centro de asistencia de la víctima, con eso, y voy a hablar por el caso, para tratar de que lo que sea la sentencia, se convalide o se modifique, pero que sea rápido, para que realmente se empiece a cumplir, y eso es uno de los grandes efectos del sistema de justicia, que el nuevo código procesal también corrige, y que las vías recursivas sean más acotadas, más cortas, tengan plazos, para que las sentencias también queden firmes a ti, que son todos los grandes efectos del sistema de justicia, y que el nuevo código procesal, y que el nuevo código procesal, y que el nuevo código procesal, y que el ministro de Justicia, Ramón Carabano, mi hijo no mató un político, el Turcenieger, creo que este caso lo conoce, hemos logrado un dolo eventual, una condena a nueve años, y bueno, esta persona está libre desde el primer día, y además es funcionario público, en la vecina localidad de Coronel Rosales, de Punta Alta, bueno, el reclamo nuestro es este, de por qué esta persona condenada, sigue en libertad, y sigue ejerciendo, y cobrando por un cargo público. Nosotros vemos en el nuevo código, y está previsto también el código penal, que cuando una persona es condenada, sí debiera empezar a cumplir la pena, y por eso es tan importante esto que señalás, y acá en el CAJ tenemos el CENAVIT, que es el centro de asistencia a las víctimas, que está acompañando, y estamos trabajando con víctimas de siniestros viales, y de otros hechos, la verdad que son estas situaciones las que generan preocupación, y son las que lamentablemente deterioran la imagen de la justicia con la comunidad, porque una persona si ha sido condenada, como vos señalás, a nueve años de prisión, debiera estar cumpliendo esa sanción. Lamentablemente es así, te ofrezco el Centro de Acceso a Justicia, el CAJ, que ahora yo voy a ir a visitarlo, acá en la calle Chacabuco, 200250, que funciona todos los días, para atender situaciones como la que vos planteás, y para que si alguna persona, Dios quiera que no, le vuelve a suceder cosas de este tipo, tenga una asistencia judicial gratuita, para asistir a todas las víctimas, que esta también es una ley, que hemos logrado aprobar, el CAJ hace dos años, y que hoy hace que las víctimas puedan estar en un pie de igualdad con los victimarios, y puedan aunque sea discutir, estar en el juicio, y tener una asistencia gratuita, y no solo lo tengan los victimarios. Así que voy a informarme del caso bien en detalle, supongo que será de la justicia provincial el caso, así que voy a hablar también con el Procurador Contegrán, que está acá presente, y poner a disposición el Centro de Acceso a Justicia, y el Centro de Asistencia a la Víctima, para que realmente monitoree esta situación en detalle. El caso lo tiene directamente Verónica Vincas en La Plata, y bueno, también estuvimos reunidos con la Gobernadora, y bueno, ya que estamos de acá, yo también estuve mirando la reforma al nuevo código, y lo que siempre falta para estos casos, es que siguen siendo encuadrados en homicidios culposos, y eso es lo que más nos cuesta luchar a los familiares. Ahí el nuevo código prevé mejor esto, lo que vos señalabas, por eso la pena de nueve años, de lo que es el domicilio pre-intencional, lo regula mejor para estos casos, y agrega dos elementos que son muy novedosos, que es para evitar estos casos, que es que si una persona está conduciendo bajo efectos del alcohol, con una cantidad grande de alcohol en sangre, o si está conduciendo bajo efectos de drogas, ya eso no sea una contravención, sino que sea un delito, se llama elito de peligro abstracto, que es casualmente para evitar que eso se transforme en la muerte de alguien, o en unas lesiones graves, entonces esto lo que hace es poner una barrera de protección antes, y que toda persona, y esto es el nuevo código penal, que toda persona que va a ser, si se aprueba el nuevo código, que es detenida con altos niveles de alcohol en sangre, o drogas, que directamente no sea una contravención, sino que sea un delito penal, y esto que genere, como en varios lugares generaron los controles de alcoholemia, que empieza a generar que la persona, antes de manejar, o si se sube a un auto habiendo tomado, lo piense dos veces, y no produzca realmente delitos, no mate a gente inocente, que es tremendo. Ahí estamos con un grupo también, de un delito penal, que en una persona condenada, si debiera empezar a cumplir la pena, y por eso es tan importante esto que señalás, y acá en el CAJ tenemos el CENAVIT, que es el Centro de Asistencia a las Víctimas, que está acompañando, y estamos trabajando con víctimas de siniestros viales, y de otros hechos, la verdad que son estas situaciones las que generan preocupación, y son las que lamentablemente deterioran, la imagen de la justicia con la comunidad, porque una persona si ha sido condenada, como vos señalás, más a nueve años de prisión, debiera estar cumpliendo esa sanción. Lamentablemente es así, te ofrezco el Centro de Acceso a Justicia, el CAJ, que ahora yo voy a ir a visitarlo, acá en la calle Chacabuco, 2250, que funciona todos los días, para atender situaciones como la que vos planteás, y para que si alguna persona, Dios quiera que no, le vuelve a suceder cosas de este tipo, tenga una asistencia judicial gratuita, para asistir a todas las víctimas, más que esta también es una ley que hemos logrado aprobar, hace dos años, y que hoy hace que las víctimas puedan estar en un pie de igualdad con los victimarios, y puedan aunque sea discutir, estar en el juicio, y tener una asistencia gratuita, y no solo lo tengan los victimarios. Así que voy a informarme del caso, bien en detalle, supongo que será de la justicia provincial, el caso, así que voy a hablar también con el Procurador Contegrán, que está acá presente, y poner a disposición el Centro de Acceso a Justicia, y el Centro de Asistencia a la Víctima, para que realmente monitoree esta situación en detalle. El caso lo tiene justamente Verónica Vincas en La Plata, y bueno, también estuvimos reunidos con la Gobernadora, y bueno, ya que estamos acá, yo también estuve mirando la reforma al nuevo código, y lo que siempre falta para estos casos, es que siguen siendo encuadrados en domicilios culposos, y eso es lo que más nos cuesta luchar a los familiares. Ahí el nuevo código prevé mejor esto, lo que vos señalás, por eso la pena de nueve años, lo que es el domicilio preterintencional, lo regula mejor para estos casos, y agrega dos elementos que son muy novedosos, que es para evitar estos casos, que es que si una persona está conduciendo bajo efectos del alcohol, con una cantidad grande de alcohol en sangre, o si está conduciendo bajo efectos de drogas, ya eso no sea una contravención, sino que sea un delito, se llama delito de peligro abstracto, que es casualmente para evitar que eso se transforme en la muerte de alguien, o en unas lesiones graves, entonces esto lo que hace es poner una barrera de protección antes, y que toda persona, y esto es el nuevo código penal, que toda persona que va a ser, si se aprueba el nuevo código, que es detenida con altos niveles de alcohol en sangre, o drogas, que directamente no sea una contravención, sino que sea un delito penal, y esto que genere, como en varios lugares generaron los controles de alcoholemia, que empieza a generar que la persona, antes de manejar, o si se sube un auto, habiendo tomado, lo piense dos veces, y no produzca realmente delitos, no mate a gente inocente, que es tremendo. Ahí estamos con un grupo también, de personas vinculadas a los accidentes viales, con Vivian Perrone, trabajando con todo lo que es seguridad vial, ellas nos están ayudando muchísimo, tanto en el nuevo código penal, como en esta ley de asistencia a la víctima, y en estas figuras nuevas, que lo que ayudan es a prevenir accidentes, y a ser duros también en la sanción, con aquellas personas, aunque no lo hayan producido el accidente, lo podrían llegar a producir. Así que siento mucho, la verdad, la situación, y vamos a trabajar entonces, vamos a seguir trabajando, desde el centro de asistencia a la víctima, con eso, y voy a hablar por el caso, para tratar de que aunque sea la sentencia, se convalide o se modifique, pero que sea rápido, para que realmente se empiece a cumplir. Eso es lo que estamos buscando. Sí, sí, eso es uno de los grandes defectos del sistema de justicia, que el nuevo código procesal también corrige, es que las vías recursivas sean más acotadas, más cortas, tengan plazos, para que las sentencias también queden firme antes. Es otro de los grandes defectos del sistema de justicia argentino. Lo siento mucho, le perdonan.